El cielo nunca fue gris, jamás hubo algún color Contigo me sentía bien, pero sin ti estoy mejor Fui culpable de un error, consecuencia de mis acciones Pero no te perdoné ni espero que tú me perdones Pues ni con sin canciones definiría nuestra historia Donde hubo momentos malos y también llenos de gloria Pero valió la pena escribirte cada poema Prepararte el desayuno, verte preparar la cena Da vueltas la vida querida, nada nos queda Recuerdos que fueron chispas y ahora los recuerdos queman En aquellos incendios que causaron tu sonrisa Y hoy tan solo te dejan cenizas de las cenizas Pero quizás solo fuimos el viaje y el camino El barco nos hundió y cada quien llegó a su destino Y aunque a mí no me duele que te hayas ido con ese Tú sabes que tu corazón todavía me pertenece Fueron pocas las veces, fueron muchos los meses Hay momentos en los que sigo esperando que regreses Las noches en mi cuarto viendo que desapareces A través de recuerdos hechos solo de estupideces Que no te importe lo que la gente o tu familia dirá Ellos que van a saber si no están en este lugar Los dos nos vimos llorar, aprendimos a volar Y nos cortamos las alas por no saber perdonar No te juzgo, nadie es perfecto pero para mí lo era Seguirás amándome aunque tú ya no lo quieras Ni las segundas ni las últimas son las primeras Nadará que olvidemos estas cinco primaveras Piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí A las tres de la mañana y después colgar No me arrepiento pero me quemé con el fuego Mis dedos se convirtieron en cenizas de nuevo Por escribir tanto en varios meses pero Al parecer dejé de ser pieza importante en este juego Damn, me quedé ciego después de verte llorar Y cómo no hacerlo si cuando lo hacías era por mí Jamás entendí tu paso, tu peso, tu pausa Caminando ligera con el tiempo en la balanza Pero en algún momento de un lado el tiempo se cansa Y es cuando de repente el puto orgullo se abalanza Llegando en la madrugada con algún desconocido Con el pretexto de que estabas molesta conmigo Eras mágica, no, y eso suena tan triste Porque tú y yo sabemos que aquí la magia no existe Cada quien lo supera como mejor le parece Yo cogiendo la pluma y tú cogiendo con quien fuese Pequeños errores que hicieron grandes ojeras A veces te echo de menos, a veces me echo cualquiera Nada será igual o lo que era igual cambiará pronto Espero sacarte rápido con el tiempo corto Y qué tonto, yo siempre estuve ahí para ti Y cuando te necesité, tú no estuviste para mí Enfrenté tu alcoholismo, tu desmadre y perdí Y el culpable terminé siendo yo, yo porque me fui Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Cállate de llorar Cómo lo hago por ti Piensa en mí, piensa en mí Cállate de llorar Cómo lo hago por ti Ya ves que venero tu imagen divina Piensa en mí Amén.